A diario vemos en los noticieros como muchas personas, en su mayoría hombres, terminan inconscientes y hasta muertos en diferentes lugares luego de haber sido dopados con somníferos. Una modalidad de robo muy peligrosa, conocida como el pepeo. A continuación, conozca cómo actúan las inescrupulosas peperas y evite ser víctima de una de estas delincuentes. No nos tenemos que sobrepasar, la mitad está molidita y esta es la otra mitad. Este es un paquetito entonces. Claro, este es un paquetito. Y acá ya lo tenemos preparado para más ratito. Mira, las firmes, los que se dejan pepear, por borrachos. Se les conoce como las peperas, mujeres cuyas despabiladas lenguas se sueltan mucho más entre penumbras. Siempre están al acecho, marcando su territorio, quizá ya, y visando de lejos a su próxima víctima. Primero tomamos nosotros solo una cerveza. Una cerveza, cualquiera que nos mire, saludamos, nos acercamos a su mesa, conversamos y nos ponemos a tomar ahí. Se sienten dueñas de la noche, pues están seguras que su olfato, como cada jornada, no les fallará. Pues para sobrevivir en este oficio, han aprendido a desarrollarlo como nadie. Los huelen, los reconocen, saben quiénes serán presa fácil. ¿Cómo identificas a tu víctima? Cuando vemos que si la mesa está llena de tragos, está bien cambiado, como que ve bien las zapatillas, las casacas. ¿Ahí te das cuenta que si tiene plata? Ahí me doy cuenta, y si me invita es porque tiene. Conocen sus debilidades. Detectan a simple vista los rostros de los incautos cada agitada madrugada. Nosotros tenemos que hacernos la... Para poder ganarnos la confianza de la persona, y no poder estar saliendo tampoco tan bitarrajeada, ni bien a la araca al vestirnos. Todo tranquilo, así conforme estamos, así salimos, ¿me entiendes? Porque ya hace la gente, tantos casos que está pasando, la gente se da cuenta. Nos sumergimos en el oscuro mundo de las peperas, como captan a sus víctimas, sus más íntimos secretos, y las estrategias para hacer del robo en bares, un negocio rentable, y de paso, cómo librarse de ellas. ¿Y nunca se te ha pasado la mano? No me importa. En su mejor noche gana entre 500 a 600 soles. Para ello, dice que mínimo tiene que seducir, alegrar, emborrachar, y finalmente pepear a tres o cuatro sujetos que embriagados por el alcohol, y sus intensas ganas de obtener placer, caen rendidos ante sus encantos. Le dicen la chata. Es coqueta, sin pelos en la lengua, y ha sabido mantenerse sin problemas por varios años en el negocio de las pepas. Sexy, pero siempre cómoda. Las zapatillas son parte de su vestimenta, por si la cosa se pone seria y hay que salir corriendo. Los bares de la carretera central y del centro de Lima son su zona de chamba, aunque para evitar el riesgo, va donde la lleve el viento. Cuando termino acá en esa zona, me voy a otros lugares. Ah, ¿no solamente te quedas aquí? No, no. O sea, siempre estás buscando nuevas zonas. Ya, nuevas zonas, porque hay veces que hay roche también, prestando acá. ¿Por qué? Los guachimanes, y ya te miran, te miran y te botan. Ah, ¿se dan cuenta? Se dan cuenta, ya los están pepeando. Y los clientes también que regresan de repente, te pueden identificar. Ajá. ¿Cuántas personas, según tu cálculo, has pepeado? Más o menos, a la semana, por lo menos decían unos seis, siete. ¿Miles de miles? Claro, ya hay, claro. Por lo menos esa cantidad. Esta otra mujer de esbelta figura tiene 21 años. Es madre de una pequeña de apenas dos. Y cada noche se convierte en una especie de ave de carroña mientras espera que el alcohol haga lo suyo en sus clientes. Tengo que esperar que estén bien borrachos, como para yo manipularlos a ellos. Si no, veo que es un poco difícil ser los que estén sanos y yo no se puede. Así es mi forma de trabajar. Yo mismo soy, me acerco, me empiezo a hablar. ¿Y cuándo decides sacar la pastillita? ¿Cuándo decides echarla? Cuando yo ya veo que ya está movido, lo tengo que llevar para otro lado. ¿Tú lo llevas? Claro, le digo que podemos ir a tomar a otro lado, podría decir. Ya, nos vamos. Estoy borracho más. Lo hago que suba el telo. Le meto la pastillita. ¿En qué momento? ¿Se va al baño? Se va al baño, pues. Pero se la tengo que hacer rápido porque si no se puede dar cuenta. Pero para eso ya todo está preparado. O sea, la pastilla ya está bien molida, así. Uno se lo ha hecho de frente. Prefiere no correr riesgos. Está convencida que los sitios públicos son sinónimo de peligro. Hay algunas veces en que no te los has llevado al hotel, sino simplemente ahí en el mismo bar. Pero ahí es muy rochoso, pues. Pero el bar es rochoso. Claro, pues, no se lo puedes hacer. Bueno, y si hay gente, siempre ahí la gente está en todas. Entonces, preferiblemente llevarlo a otro lado. O sea, a otro lugar, pero más caleta, pues. Para esta chamba hay que tener bastante psicología. Hay que estudiar a las personas, pues. Porque son ratas. Tienes que saber tú con quién te estás yendo y a qué te estás atendiendo también, ¿no? Para que puedas estar alerta, pues, como se dice. Y si no, saca la vuelta y viste a otro lugar con otras personas. ¿Al cuánto tiempo surta efecto en la víctima? 15 minutos, 20 minutos. Le llevamos a un taxi. Salimos en un taxi. O sea, ni bien le ponen la pastilla. Ya, vámonos. Y ahí en el taxi nomás se queda dormido. Y ahí nomás pide los votos. Porque si queda todo en el taxi. ¿En el taxi? ¿Y los taxistas no se dan cuenta? Mientras que tú le das su plato no se dan cuenta. El taxista, mientras que le paga, se hace de la vista gorda. Cuando yo le busco todo, le saco todo. ¿Y lo primero que buscas qué? La billetera. La billetera. Su reloj, su casaca, las zapatillas. Todo le saco. Todo lo que crees que tiene valor. Todo lo que, ajá. Y ahí lo voto, sí. Calato. ¿Y nunca se te ha pasado la mano? No. Y si se me pasa la mano por huevo, no. Pero, ¿en qué consisten estas dosis? ¿Qué sustancias son las que ingieren sin la menor sospecha estos alcoholizados hombres? Que van en busca de sexo y terminan expuestos a su suerte. Hasta que el frío de la mañana los traiga a la realidad. O en el mejor de los casos, en la cama de un hospital. Esta es una de las pastillas con las que usamos. Es la prezolán. Y la disepam, bueno, que son las dos que siempre utilizamos. Como te digo, la mitad está molidita. ¿Esto que hay es una entera? No, la mitad. La mitad es la mitad y esta es la otra mitad. ¿Y esto es lo que ustedes vaciando? Claro, y acá lo tenemos preparado por más ratito. Llevamos como tres pastillitas, ¿me entiendes? Y acá hacemos seis paquetitos de los tres. ¿Y no hace ninguna mezcla? No, no. Por eso tratamos de usar siempre las dos y no otras, porque hay otras que son más fuertes. Peligrosas sustancias que afectan el sistema nervioso van directo al cerebro, causan somnolencias y podrían provocar un severo cuadro de coma y en dosis indiscriminadas hasta la muerte. ¿Y qué significa la disepam para ti? Una vitamina. ¿Le llamas la vitamina? Yo sí, me hace más fuerte. Llevar una disepam te hace a ti más fuerte, por eso le dices la vitamina. Me siento un poco más segura. Todos las conocen como la chata y la flaca, de oficio peperas. Su puntería está dirigida a los mayores de 40. No les gustan los micios, no necesitan de minifaldas ni demasiado maquillaje, solo mostrarse cariñosas, algo asustadas y listo. La presa está en la olla, quiebran la ley en nombre de la necesidad, seguirán escabulléndose en la oscuridad, al borde del abismo, delinquiendo sin escrúpulos, perfeccionando el arte de la distracción y el envenenamiento, poniéndole precio a la vida. Regla básica, tenga mucho cuidado, no entable amistad de buenas a primeras con alguien que nunca ha visto y sobre todo no caiga en la trampa de una seductora mujer que se pueda mostrar un tanto cariñosa si es que no tiene relación alguna con usted. Vamos a una pausa, pero al volver, las indicaron arbitrariamente como una bruja que hacía daño a pobladores de su comunidad y terminaron asesinándola. Con esto y más, volvemos. Nosotros fuimos el único programa de televisión que recorrió los caceríos de Otusco investigando el crimen de esta madre anciana, acusada como bruja, nada menos que por sus propios hijos. Yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada, yo no le he hecho nada. Un mes después de su extraña muerte, un video inédito que muestra el duro interrogatorio al que fue sometida la señora Elestina Zárate Argomedo por parte de las rondas campesinas, horas antes de haber sido sometida a crueles castigos y condenada a muerte.